... ... un fallecido de dos años no me acuerdo de un niño ¿Cuántos años? ¿Cuántos 30 ingresan? ¿De los cuales cuándo tendrían a ser menores de edad? 15, 15 menores ¿Son de la promoción? Son la promoción ¿Nos comentabas si un niño tendría en un estado de gravedad? Sí, un paciente de la cama 11 ahorita que está con mucha enfermedad con la altura de columna de febrero ¿Cuál es la situación de los demás pacientes? Nos estamos estabilizando le estamos dando la atención necesaria en los pacientes nos estabilizamos y vemos que vamos hay algunos que se van a operar algunos que estamos completando para tener un diagnóstico más claro Doctor, una vez más se muestra que el hospital muestra una situación de este tipo de accidentes A nivel nacional se presenta esta problemática no es solamente la ciudad regional en el centro de la orilla que trabaja la mitad de lo que antes trabajaba y la población de Cusco cada día crece más Le Cusco al crecer más un hospital a medio funcionar por llamarlo así porque no es el hospital que debería funcionar hace que tengamos más cantidad de diferencia de pacientes más este accidente se está haciendo lo posible pero para atender a todos los pacientes Sí, se está atendiendo se ha atendido a todos los pacientes No, sigue siendo 33 Niño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!